Si te gusta el dramedy, la comedia romántica con un toque de drama y que tenga buena música y un poco de pop y darte taco de ojo al máximo, tienes que ver Mariachis. Mariachis es una serie original de Max y ha sido de mis grandes sorpresas del año. Yo lo empecé a ver y no esperaba nada, pensé que era una típica comedia genérica, solo que ahorita el tema era los mariachis. Vive con una gran sorpresa, una historia que toca el tema del Alzheimer desde una perspectiva sentimental, desde una perspectiva optimista. Y desde una perspectiva graciosa, me muestra Pedro Fernández, que había sido un actor que nunca me había gustado, la verdad. Y aquí lo encuentro como un actor que logra despertar emociones, un Pedro Fernández maduro, un Pedro Fernández que le crees. El trance en el que está pasando, en el que se te empieza a olvidar la vida. En el que se te empieza a olvidar quién eres, en el que se te empieza a olvidar la gente que quieres. Y al mismo tiempo tiene un hermano que es un gandaya, aprovechado, maldito, desgraciado, que lo hace Alberto Estrella, que es como su contraparte. Son dos hermanos que por alguna circunstancia de la vida se separaron. Y en contraste con estos dos hermanos, que es Antonio Mauri y Vadir Derbez. Los dos están espléndidos. Digo, de Vadir sabemos ya que es un talentazo y que es una estrella, porque aparte es buen actor. Guapo, tiene timing para la comedia. Es una estrella, Vadir Derbez. Sí, miren que no es de mis galanes, que me gusten mucho físicamente, pero está sensacional. Gordi, buenísimo. Y Antonio Mauri, que tiene un encanto, un carisma, una chispa. Aparte que tengo entendido que la idea original es de él y su papá, Antonio Mauri. Y desarrollan ellos también una especie de competencia en la que uno de los hermanos es el favorito y otro de los hermanos hace todo por serlo, pero pues no. Como que es el que está ahí. Consuelo Duval, nunca la había visto en drama. Es una muy buena actriz de drama. Me olvidé totalmente de la Anacasia y la Anacaranda y esos personajes. Y Consuelo Duval me resultó una muy buena actriz. Alberto Estrella siempre está bien. Hay una actriz española que se llama Nia de la Rubia. Lo hace sensacional. Es una española que es mexicana. Yo me identifico porque yo soy mexicano y todos me ven como japonés y me hablan de japonés y soy mexicano. Así es ya, pero en española. David Karolevi y José Ángel Vichil, que hacen la versión joven de Pedro Fernández y Alberto Estrella, están también espléndidos. Sería un sueño para mí poder trabajar una serie así, porque un elenco bueno te jala y te eleva. Y Mariachis es una serie que de verdad tiene que ver, se los recomiendo, está en H2 Max. Se van a divertir mucho. Tengo entendido que uno se confirma segunda temporada, pero seguramente va a ver y tiene que ver, porque es uno de los proyectos que vale la pena. Vean, Mariachis, ¡ya! Y va a ir de vez más guapo que nunca va a ir. Te amo. Háblame, porfa. Mátame un mensaje. Mátame un WhatsApp.